Pani Zúñiga A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, dígame, dígame Y dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna No lo sé Ando entre tensiones De chuparme a usted Ay, mamá A lo de la cruz es bello Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna Ninguna, ninguna No lo sé Ando entre tensiones De chuparme a usted Ay, mamá Más, nada, ninguna No lo sé Ay, mamá